Saludos cordiales, Trajano Potentini con ustedes. Hoy en mi condición de presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, estamos pidiéndole al gobierno dominicano el flexibilizar el toque de queda y dar prioridad al relanzamiento de la economía en el país. Ello así porque parecería tener poca utilidad en los actuales momentos, el persistir, el mantener este toque de queda, que en modo alguno ha demostrado que necesariamente sea el que ha servido para la contención, para el comportamiento del coronavirus en el país. Digo esto porque hay muchas enfermedades, incluso la gripe, que ya hoy estaría, gripes en niveles ya de cierta gravedad, que está demostrando que tiene una letalidad más alta que el propio coronavirus. Apenas alcanza menos del 2% del coronavirus. Y ya parecería que la curva por la cantidad mínima de habitantes que tiene la República Dominicana, unos 10, 11 millones de personas, estaría llegando a lo que es el aplanamiento, a lo que sería la atenuación, porque ya el virus no tiene en dónde replicarse con esa velocidad, porque ya tenemos personas que han logrado la inmunidad. Si hacemos acopio de la experiencia comparada, no deberíamos o debería servirnos Estados Unidos, Europa, para comprender que las condiciones climatológicas de ellos es diferente y más aún también la sobrepoblación que tienen estos países. No es el caso de la República Dominicana, en donde en modo alguno debemos mantener de forma irracional lo que serían entonces esa conculcación de derechos fundamentales por el libre tránsito, el acceso a la justicia, el acceso al trabajo. Todas estas limitaciones que hoy por hoy nos siguen sumiendo, nos siguen profundizando en la crisis, en la miseria, en una economía que pudiera en el corto plazo tornarse, señores, inviable. Es momento para que nosotros consideremos cuál sería el sentido de tener un toque de queda hasta la 9, donde pudiéramos hacerlo hasta las 12 de la medianoche. Nos parece lógico que se considere que sea de 12 de la medianoche a 5 de la mañana. El toque de queda y que esto pueda ser revisado y que en un fin de semana, como lo es la tradición del viernes negro con el comercio, que esto sea levantado durante ese fin de semana por completo, que el gobierno considere, que el gobierno prevea esto, porque ya hay que entender que tenemos que acostumbrarnos a vivir de manera normal con el coronavirus y que en vez de estar virtualizándonos y profundizando en la virtualización, lo que tenemos es que crear, verificar las condiciones para con la experiencia que ya tenemos con farmacias, bancos, supermercados, con todos estos establecimientos y el cuidado, la concientización que el toque de queda le ha llevado a los dominicanos. Por eso no vemos que hay esos tantos contagios, por eso vemos el distanciamiento social. Eso se ha hecho ya como una cultura al llevar la mascarilla en la República Dominicana. Y ya el tratamiento se ha tornado más efectivo porque los médicos han calibrado, los médicos tienen la experiencia, tienen el conocimiento. Ya no hay los problemas que había en principio donde estábamos en una enfermedad que no era conocida. Ya hay también avances. El gobierno ha hecho algunos esfuerzos para el tema, por ejemplo, de la adquisición de la vacuna. Aún cuando haya alrededor de esto, pues, algunos cuestionamientos, pero son esfuerzos válidos e importantes que tenemos que considerar. No podemos seguir concurcándole los derechos fundamentales a las personas. No podemos aún no dar ninguna compensación con todas estas restricciones. Tenemos el problema de los bancos, de las hipotecas, de los préstamos en todos los sentidos, de la luz, del cable, del teléfono, todos estos temas que tienen que ser honrados. Tenemos una crisis producto de esto a nivel del empleo. Tenemos que aperturar, tenemos que abrir, tenemos que felicitar y ver en ese ejemplo el propio gobierno, el turismo que viene dando pasos sólidos, pasos importantes a nivel nacional, y que ha aperturado y que ha abierto y vemos el éxito en que esto se ha manejado y cómo no se ha multiplicado. El tema del coronavirus en el país producto de ello. Entonces, yo creo que tenemos que mirarnos en ese espejo. Tenemos que parar desde ya este toque de queda que resulta, reitero, irracional. Entonces, ahí nuestra propuesta de que el Viernes Negro sea liberalizado, de que se le dé ese espacio no solamente a los comerciantes, sino también a los dominicanos de adquirir a buenos precios cosas que necesiten, mercaderías y productos. Eso tiene que ser considerado. Esa es una propuesta que estamos nosotros haciendo. El que se considere el 30% para los trabajadores con seriedad, que se piense en esto para que se le devuelvan sus recursos en unos seis meses, eso tiene que ser una prioridad porque todos los programas que se están llevando a cabo son insostenibles por parte de que el gobierno pueda observarlo. No es posible que todos estos programas se puedan seguir manteniendo y más aún tampoco la carrera de préstamos que lleva el gobierno producto de este impacto. No podemos seguir solucionando o respondiendo a las necesidades de los dominicanos a partir de préstamos. Entonces, tenemos que permitir que no haya una quiebra colectiva del sector productivo nacional. Y para ello hay que dar esas facilidades, hay que profundizar en esas facilidades. Entonces, resulta, reiteramos que es irracional, poco útil este toque de queda que no asimilamos ni entendemos que ya esté aportando. Hasta la próxima.